Romance de la ropa antigua. Hacia mediados del siglo XVIII vivía en la provincia de Massachusetts una señora viuda, madre de tres hijos. Su nombre no viene al caso. Me tomaré la libertad de llamarla Mrs. Weingre, apellido que como el suyo propio suena muy respetable. Había quedado viuda después de unos seis años de matrimonio y se había dedicado al cuidado de su progenie. Esa joven descendencia creció de tal manera que recompensó su celo y complació sus más vanas esperanzas. El primogénito era un varón a quien había puesto el nombre de Bernard por su padre. Los otros dos eran niñas nacidas con una separación de tres años. La belleza era tradicional en la familia y no parecía probable que esos tres niños permitieran que la tradición se echara a perder. El chico tenía esa tez clara y rubicunda y esa complexión atlética que en aquella época, al igual que en esta, era muestra de genuina sangre inglesa. Era un afectuoso y sincero jovencito, hijo respetuoso, hermano protector y amigo incondicional. Listo, en cambio, no era. El ingenio de la familia había recaído principalmente en sus hermanas. Mr. Weingraub había sido un gran lector de Shakespeare, en una época en que semejante actividad implicaba una mayor amplitud de miras que en nuestros días y en una comunidad donde se requería mucho valor para patrocinar el teatro incluso en secreto. Y había querido dejar constancia de su admiración por el gran poeta poniéndoles a sus hijas nombres sacados de sus obras favoritas. A la mayor le dio el romántico nombre de Viola y a la menor el más serio de Perdita. Recuerdo de otra niña nacida entre ambas que solo vivió unas pocas semanas. Cuando Bernard Weingraub cumplió 16 años, su madre, poniéndole al mal tiempo buena cara, se dispuso a cumplir la última solicitud de su marido. Esta había consistido en una súplica ferviente de que a la edad apropiada su hijo fuese enviado a Inglaterra para completar su educación en la Universidad de Oxford, que era el centro donde él había estudiado. A Mrs. Weingraub le parecía que el muchacho no iba a encontrar el equilibrio en los dos hemisferios, pero conservaba la antigua sumisión de mujer cansada. Reprimió sus hoyosos, preparó la maleta de su hijo y su sencilla ropa provinciana y lo envió de camino a Yen de los Mares. Bernard se matriculó en el college de su padre y pasó cinco años en Inglaterra, sin grandes honores a decir verdad, pero con una considerable cantidad de diversiones y ningún descrédito. Al dejar la universidad realizó un viaje por Francia. En su vigésimo tercer aniversario se embarcó de regreso a casa dispuesto a encontrar completamente insoportable como lugar de residencia a la pobrecita Nueva Inglaterra. En aquel tiempo Nueva Inglaterra era muy pequeña, pero se habían producido cambios en casa, al igual que en las opiniones de Mr. Bernard. Encontró bastante habitable la casa de su madre y a sus dos hermanas convertidas en dos encantadoras señoritas con los mismos talentos y gracias que las jóvenes británicas y cierta discreta e innata brusquería y extravagancia, que aunque no era un talento, indudablemente las hacía más graciosas todavía. Bernard le aseguró a su madre en privado que sus hermanas sin duda podían competir con las más elegantes jóvenes inglesas. Después de lo cual no les quepa la menor duda de que la pobre Mrs. Weingraf les ordenó que mantuvieran la cabeza erguida. Esa era la opinión de Bernard y tal era, solo que multiplicada por diez, la opinión de Mr. Arthur Lloyd. Este caballero, me apresuro a añadir, era un compañero de estudios de Mr. Bernard, un joven de familia estimable, buena persona y de considerable patrimonio que se proponía invertir en negocios en este país. Él y Bernard eran íntimos amigos. Habían cruzado el océano juntos y el joven norteamericano no había tardado en presentarlo en casa de su madre, donde había causado una impresión tan buena como la que él mismo había recibido tal y como acabo de insinuar. En aquella época, las dos hermanas estaban en plena lozanía de su plenitud juvenil. Como es natural, cada una de ellas utilizaba esta natural brillantez de la manera que más le favorecía. Asimismo, eran diferentes tanto en apariencia como en carácter. Viola, la mayor, que acababa de cumplir 22 años, era alta y hermosa, de serenos ojos grises y cabellera de color caoba. Un parecido muy remoto con la Viola de la comedia de Shakespeare, a la que imagino morena, por así decirlo, pero esbelta, vivaz, llena de las emociones más delicadas y elevadas. Miss Weingrep, con su tez blanca, sus brazos bien torneados, su estatura majestuosa y su hablar pausado no estaba hecha para las aventuras. Nunca se habría puesto una chaqueta y unos calcetines masculinos y lo cierto es que, siendo una belleza muy rolliza, quizá fuera conveniente que no lo hiciera. Perdita también podría haber cambiado la dulce y melancolía de su nombre por algo más en consonancia con su aspecto y temperamento. Era una verdadera morena, baja de estatura, de pies ligeros, con ojos de color marrón oscuro. Desde niña había sido una criatura sonriente y alegre y cuando uno hablaba con ella, lejos de hacerle esperar como acostumbraba su bella hermana, mientras la miraba fijamente con sus ojos grises un tanto indiferentes, antes de haber acabado le daba a elegir entre media docena de opciones evocadas por las sucesivas frases de su proposición. Las jóvenes se alegraron mucho de volver a ver a su hermano, pero se dieron cuenta de que realmente podían reservar una parte de su benevolencia para el amigo de su hermano. Entre sus jóvenes amigos y vecinos, la Belle Genèse de la Colonia había muchos tipos excelentes, varios pretendientes fervientes y dos o tres que gozaban de la reputación de ser personas encantadoras y conquistadores cosmopolitas. Pero las rudas artes y la galantería algo bulliciosa de estos honrados colonos quedaron completamente eclipsadas ante la belleza, la excelente ropa, la puntillosa cortesía, la perfecta elegancia, los inmensos conocimientos de mister Arthur Lloyd. En realidad no era ningún dechado, era un joven sincero, resuelto e inteligente, rico en libras esterlinas, en salud y en prometedoras esperanzas y con un pequeño capital de afectos por invertir. Pero era un caballero, poseía un rostro hermoso, había estudiado y viajado. Hablaba francés, tocaba la flauta y declamaba versos en voz alta con muy buen gusto. Había una docena de razones por las que inmediatamente Miss Weingrieg y su hermana tendrían que haberse vuelto exigentes en su elección de amistades masculinas. La imaginación de la mujer está particularmente adaptada a las diversas pequeñas convenciones y misterios de la buena sociedad. La conversación de Mr. Lloyd las reveló a nuestras jóvenes doncellas de Nueva Inglaterra mucho más acerca de los modales y recursos de la gente elegante de las capitales europeas de lo que él nunca habría imaginado. Era muy agradable sentarse a su lado y oírle conversar con Bernard sobre la gente refinada y las cosas admirables que habían visto. Solían reunirse todos alrededor de la chimenea después del té en el saloncito revestido de madera, completamente inocente entonces de cualquier propósito de resultar pintoresco o cualquier otra cosa, a decir verdad, salvo el económico, por lo que se habían ahorrado los gastos de papeles pintados y tapices. Y los dos jóvenes se recordaban el uno al otro desde los extremos opuestos de la alfombra. Esta, esa o aquella aventura. Viola y Perdita salieron prestar oídos muchas veces para saber exactamente de qué aventura se trataba y dónde ocurrió y quién participó y qué llevaban puestos las mujeres. Más en aquella época no se esperaba que una joven bien educada interrumpiese una conversación por iniciativa propia o hiciese demasiadas preguntas. Y por consiguiente las pobres muchachas ocultaban sus emociones tras la curiosidad más lánguida o más discreta de su madre. Que ambas eran muy bellas fue algo que Arthur Loy no tardó en descubrir, pero le llevó algún tiempo convencerse a sí mismo de cuál de ellas poseía mayores encantos. Tuvo un fuerte presentimiento, una sensación de una naturaleza demasiado alegre para llamar la premonición de que estaba destinado a casarse con una de ellas. Sin embargo, era incapaz de llegar a una preferencia y para tal consumación, indudablemente, era indispensable una preferencia, ya que Loy era demasiado galante para echar a suertes la elección y verse privado del divino deleite de enamorarse. Decidió tomarse las cosas con calma y dejar que su corazón hablase. Mientras tanto, disfrutaba de una situación muy agradable. Mrs. Weingraf mostraba una decorosa indiferencia ante sus intenciones, igualmente distantes de la despreocupación por la honra de sus hijas, como de esa odiosa alacridad para hacerle comprometerse, con la que en su calidad de joven acaudalado, demasiado a menudo se había topado entre las venerables damas de su país natal. En cuanto a Bernard, lo único que él pedía era que su amigo tratase a sus hermanas como si fueran suyas. Y en cuanto a las pobres muchachas, por más que cada una de ellas anhelase en el fondo el monopolio de las atenciones de Mr. Loy, observaron un comportamiento muy decoroso y púdico y contenido. En su trato mutuo, no obstante, estaban algo más a la ofensiva. Eran buenas amigas fraternales y entre ellas habría hecho falta más de un día para que brotase y diera fruto la semilla de los celos. Pero las dos tenían la impresión de que dicha semilla había sido sembrada el día en que Mr. Loy llegó a la casa. Cada una decidió que si fuese ella la menospreciada, soportaría la congoja en silencio y que nadie se daría cuenta de nada, pues aunque ambas estaban muy enamoradas, también eran muy orgullosas. Pero de todos modos, cada una rezaba en secreto para que la gloria recayera sobre ella. Tuvieron necesidad de una gran cantidad de paciencia, de dominio de sí mismas y de disimulo. En aquella época, una muchacha decente no podía hacer ningún tipo de insinuación ni apenas responder ciertamente a las que a ella le hacían. Lo correcto era que permaneciera inmóvil en su asiento mirando a la alfombra, observando el lugar donde caería el misterioso pañuelo. El pobre Arthur Loy estaba obligado a llevar a cabo su galantío en el saloncito revestido de madera, bajo la mirada de Mrs. Weingraub, de su hijo y de su futura cuñada. Pero la juventud y el amor son tan astutos que podían intercambiarse un centenar de señas y prendas sin que las detectara ninguno de aquellos tres pares de ojos. Las jóvenes no tenían más que un aposento y un solo lecho y pasaban juntas largas horas inspeccionándose directamente la una a la otra. No obstante, el saberse recíprocamente observadas no afectaba en lo más mínimo a los pequeños servicios que se prestaban mutuamente, ni a las diversas tareas domésticas que desempeñaban en común. Ninguna se echaba atrás ni se ponía nerviosa ante las silenciosas baterías de miradas de su hermana. El único cambio evidente en sus costumbres fue que tenían menos cosas que contarse la una a la otra. Era imposible hablar sobre Mr. Loy y era ridículo hablar sobre cualquier otra cosa. Por tácito acuerdo empezaron a ponerse sus mejores y más selectas galas y a hidar todos los truquitos de coquetería en forma de cintas y moños y faraláes que autoriza la indiscutible modestia. De ese mismo modo, inarticulado, establecieron un acuerdo de sinceridad sobre esos delicados asuntos. ¿Es mejor así? Preguntaba Viola, prendiéndose al corpiño un puñado de cintas y dejando de mirarse al espejo para volverse hacia su hermana. Perdita alzaba la vista de su propia labor con aire solemne y examinaba el adorno. Creo que sería mejor que le hicieras una lazada más, decía muy seria, mirando fijamente a su hermana con ojos que parecían añadir palabras de honor. De modo que estaban siempre cosiendo y adornando sus enaguas y planchando sus muselinas e ingeniando lociones y pomadas y cosméticos como las mujeres del hogar del párroco de Wakefield. Transcurrieron unos tres o cuatro meses. Era ya pleno invierno y Viola se daba cuenta de que si Perdita todavía no podía presumir de nada más que ella, no había mucho que temer de su rivalidad. Pero para entonces Perdita, la encantadora Perdita, tenía la impresión de que su secreto había llegado a ser diez veces más inapreciable que el de su hermana. Una tarde Miss Wingrave estaba sentada sola ante el espejo de su tocador peinándose sus largos cabellos. Estaba demasiado oscuro para leer. Encendió las dos velas en las arandelas del marco del espejo y luego fue a la ventana para cerrar las cortinas. Era un atardecer gris de diciembre. El paisaje estaba pelado y desolado y el cielo cargado de nubes que anunciaban nieve. Al final del extenso jardín al que daba la ventana de la joven había una tapia con un pequeño postigo que comunicaba con una callejuela. La puerta estaba entornada, como vio de manera imprecisa en la oscuridad creciente, y se balanceaba de un lado al otro lentamente, como si alguien la moviera desde fuera de la callejuela. Era sin duda una de las criadas. Pero cuando se disponía a echar la cortina, Viola vio a su hermana entrar en el jardín y apresurarse por el sendero que conducía hasta la casa. Corrió la cortina dejando una pequeña rendija para espiar. Mientras Perdita recorría el sendero, parecía examinar algo que llevaba en la mano acercándosele mucho a los ojos. Cuando llegó a la casa se detuvo un momento, miró fijamente el objeto y lo apretó contra los labios. La pobre Viola regresó despacio a su silla y se sentó frente al espejo donde, si hubiera mirado menos distraídamente, habría visto sus hermosos rasgos lamentablemente desfigurados por los celos. Un instante después, la puerta se abrió a su espalda y su hermana entró en la habitación sin aliento y con las mejillas arreboladas pese al aire frío. Perdita se sobresaltó. —¡Qué susto! —dijo. —Creía que estabas con mamá. Las tres mujeres iban a asistir a una merienda y en tales ocasiones una de las jóvenes solía ayudar a su madre a vestirse. En lugar de entrar, Perdita se rezagó junto a la puerta. —¡Pasa, pasa! —dijo Viola. —Todavía nos queda más de una hora. Me gustaría mucho que le hicieras unos cuantos retoques a mi peinado. Sabía que su hermana quería retirarse y que ella podía ver en el espejo todos sus movimientos en la habitación. —Venga, ayúdame a peinarme —dijo. —Y después yo iré a ayudar a mamá. Perdita entró de mala gana y cogió el cepillo. Vio la mirada de su hermana en el espejo que se fijaba mucho en sus manos. Todavía no se lo había pasado tres veces por el cabello cuando Viola sujetó con su mano derecha la izquierda de su hermana y se levantó de un salto de su asiento. —¿De quién es este anillo? —gritó con vehemencia arrastrándola hacia la luz. En el dedo corazón de la joven brillaba un anillo dorado adornado con un par de pequeños rubíes. A Perdita le pareció que ya no hacía falta guardar su secreto, pero que debía efectuar su confesión con audacia. —Es mío —dijo con arrogancia. —¿Quién te lo dio? —gritó la otra. Perdita vaciló un instante. —Míster Loy. —Míster Loy se ha vuelto dadivoso de repente. —¡Ah, no! —exlamó Perdita con brío. —No tan de repente. Me lo ofreció hace un mes. —¿Necesitabas un mes de súplicas para aceptarlo? —dijo Viola mirando la pequeña sortija que en realidad no era especialmente elegante, aunque sí la mejor que el joyero de la provincia podía suministrar. —No lo habría aceptado en menos de dos. —No es el anillo —dijo Perdita. —Es lo que significa. Significa que no eres una muchacha recatada —gritó Viola. —Si se puede saber, ¿está enterada mamá de tu proceder? Y Bernard, mamá ha aprobado mi proceder como tú lo llamas. —Míster Loy ha pedido mi mano y mamá se la ha concedido. —¿Habrías preferido que te solicitara a ti, hermana? Viola le dedicó a su hermana una larga mirada llena de envidia y pesar vehementes. Después bajó las pestañas sobre sus pálidas mejillas y se dio la vuelta. Perdita se dio cuenta de que no había sido una escena agradable, aunque la culpa fue de su hermana. Más la muchacha de más edad rápidamente recuperó la arrogancia y se dio la vuelta de nuevo. —Me congratulo mucho —dijo con escasa cortesía— que seas muy feliz y tengas una vida muy larga. Perdita se rió amargamente. —No lo digas con ese tono —exclamó— francamente preferiría que me maldijeras. —Vamos, hermana —añadió. —Él no puede casarse con las dos. Te deseo mucha suerte —repitió maquinalmente Viola, volviéndose a sentar frente al espejo. —Y una vida muy larga y muchos hijos. Hubo algo en el sonido de aquellas palabras que no agradó a Perdita de manera alguna. —¿Me considerás un año al menos? En un año puedo tener un hijo o, en todo caso, una hija. Si me dejas el cepillo, te peinaré. —Gracias —dijo Viola. —Será mejor que vayas con mamá. No es apropiado que una joven prometida en matrimonio atienda a otra que no lo está. —De eso nada —dijo Perdita y jocosamente. —Yo ya tengo harto para atenderme. Tú necesitas mis servicios más de lo que yo necesito los tuyos. Pero su hermana le indicó con la mano que se fuera y ella abandonó la habitación. En cuanto hubo salido, la pobre Viola cayó de rodillas ante el tocador, ocultó la cabeza entre los brazos y derramó un torrente de lágrimas y sollozos. Gracias a ese desahogo de su pesar, se sintió mucho mejor. Cuando regresó su hermana, insistió en ayudarla a vestirse y en que se pusiera sus mejores ropas. La obligó a aceptar un trozo de encaje de su propiedad y declaró que ya que iba a casarse debía hacer todo lo posible para parecer digna de la elección de su novio. Desempeñó esas funciones en riguroso silencio, pero aún así debieron servir como disculpa y reparación. No hubo ninguna otra. Ya que el hoy era recibido por la familia en calidad de pretendiente aceptado, no quedaba más que fijar la fecha de la boda. Se designó para el siguiente mes de abril y mientras tanto se llevaron a cabo con diligencia los preparativos para el casamiento. Loy, por su parte, estaba ocupado realizando planes comerciales y estableciendo correspondencia con la gran empresa mercantil a la que estaba vinculado en Inglaterra. Por lo tanto, no visitó con tanta frecuencia la casa de Mrs. Weingrave como durante los meses en que se mostraba tímido e indeciso y la pobre Viola hubo de sufrir menos de lo que había temido viendo las muestras de cariño mutuo de los jóvenes novios. En lo referente a su futura cuñada, Loy tenía la conciencia totalmente tranquila. Entre ellos no se había pronunciado ni una pizca de sentimentalismo y él no tenía ni la más leve sospecha de que ella codiciara algo más que su fraternal estima. Se encontraba completamente a gusto. La vida se anunciaba plena de aventuras, tanto domésticas como financieras. Todavía faltaban 20 años para que las refulgentes nubes de la revolución surgieran en el horizonte. Era absurdo, era abominable temer que su dicha conyugal tomara trágicos derroteros. Entretanto, en casa de Mrs. Weingrave había un mayor frufru de sedas, un chasquido de tijeras y un vuelo de agujas más rápidos que nunca. Mrs. Weingrave se había propuesto que su hija se llevara de casa el ajuar más espléndido que su dinero pudiera comprar o que el país pudiera suministrar. Fueron convocadas todas las mujeres sabias del condado y sus gustos aunados se concentraron en el vestuario de perdita. La situación de Viola en aquellos momentos no era sin duda para ser envidiada. La pobre sentía una desmesurada pasión por los vestidos y tenía el mejor de los gustos, como su hermana sabía muy bien. Viola era alta, era majestuosa y arrolladora. Estaba hecha para llevar tiesos brocados y cantidades de gruesos encajes como corresponde al atuendo de la esposa de un hombre rico. Pero Viola se mantenía en actitud distante, con sus hermosos brazos cruzados y la cabeza apartada, mientras su madre y su hermana y las venerables mujeres usodichas se preocupaban de pensar en las telas abrumadas por sus innumerables recursos. Un día llegó una bella pieza de seda blanca con brocados de color azul celeste y plata enviada por el propio novio. En aquella época no se veía mal que el futuro marido contribuyera al truso de la novia. Perdita no podía imaginar realmente qué tipo de hechura haría suficiente honor a la magnificencia de aquella tela. El azul es tu color hermana más que el mío, dijo con ojos suplicantes. Es una lástima que la tela no sea para ti, tú sabrías qué hacer con ella. Viola se levantó de su asiento y examinó el reluciente tejido extendido sobre el respaldo de una silla. Después lo tomó en sus manos y lo palpó con el mayor cuidado, como observó Perdita, y se volvió hacia el espejo con él. Se echó al hombro uno de los extremos y dejó caer la pieza hasta sus pies, recogiéndola alrededor de la cintura con su blanco brazo desnudo hasta el codo. Echando la cabeza hacia atrás examinó su imagen y una trenza de su cabello de color caoba cayó sobre la preciosa superficie de la seda. La impresión fue deslumbrante. Las mujeres que la rodeaban profirieron un pequeño de admiración. Sí, en efecto, dijo Viola en voz baja, el azul es mi color. Más Perdita se dio cuenta de que se había espoleado su imaginación y que a partir de entonces se podría, se pondría a trabajar y resolvería todas sus dudas acerca de qué hacer con la seda. Y la verdad es que se portó muy bien, como Perdita, que conocía la insaciable afición de su hermana por el oficio de modista, estaba absolutamente dispuesta a declarar. Metros y metros de brillantes sedas y satenes, de muselinas, terciopelos y encajes, pasaron por sus hábiles manos sin que de sus labios brotara una sola palabra de envidia. Gracias a su diligencia, cuando llegó el día de la boda, Perdita estaba preparada para adoptar más vanidades de este mundo que cualquier otra temblorosa joven novia que hasta entonces hubiese requerido la bendición sacramental de un eclesiástico de Nueva Inglaterra. Había se convenido que la joven pareja saldría de luna de miel al extranjero y pasara los primeros días de su vida matrimonial en la casa solariega de un caballero inglés, un hombre de calidad y muy buen amigo de Lloyd. Era soltero y se declaró encantado de retirarse y dejarlos durante una semana con sus caricias y arrullos. Tras la ceremonia de la iglesia, que había sido oficiada por un sacerdote inglés, la joven Mr. Lloyd se apresuró a regresar a casa de su madre para cambiar su ropa nupcial por un traje de montada. Viola la ayudó a hacer el cambio en la pequeña habitación que durante tantos años habían compartido como buenas hermanas. Luego Perdita se fue enseguida a despedirse de su madre, dejando que Viola la siguiera. La despedida fue breve. Los caballos aguardaban a la puerta y Arthur estaba impaciente por ponerse en marcha. Más Viola no la había seguido y Perdita regresó a toda prisa a su habitación abriendo la puerta bruscamente. Como de costumbre, Viola estaba frente al espejo, pero en una situación que hizo que la otra se detuviera llena de estupor. Se había puesto el velo y la guirnalda nupciales de Perdita y de su cuello vendía el pesado collar de perlas que la joven había recibido de su marido como regalo de bodas. Esos objetos habían sido dejados de lado precipitadamente a la espera de que su dueña dispusiera de ellos a su regreso de la campiña inglesa. Engalanada con aquel raro atuendo, Viola estaba de pie ante el espejo lanzando una prolongada mirada a sus profundidades y contemplando Dios sabe que haces visiones. Perdita se sintió horrorizada. Era una espantosa imagen que resucitaba de nuevo su antigua rivalidad. Dio un paso hacia su hermana como para quitarle el velo y las flores. Mas al darse cuenta de la mirada de Viola en el espejo, se detuvo. Adiós Viola, dijo. Al menos podías haber esperado a que me hubiese marchado y salió apresuradamente de la habitación. Mr. Loy había comprado una casa en Boston que según el gusto de aquella época era considerada un prodigio de elegancia y comodidad y se estableció muy pronto en ella con su joven esposa. De modo que una distancia de 20 millas le separaba de la residencia de su suegra. En aquella época eran caminos y transportes primitivos. 20 millas era una distancia importante equivalente a unas 100 de las actuales y Mr. Weingrad vio más bien poco a su hija durante su primer año de matrimonio. Sufrió en gran medida por su ausencia y su aflicción no disminuyó por el hecho de que Viola hubiese caído en un terrible estado de desánimo del que sólo iba a recuperarse mediante un cambio de ambiente y situación. La verdadera causa del abatimiento de la muchacha no tardará en adivinarla el lector. Sin embargo Mrs. Weingrad y sus chismosas consideraron que su dolencia era puramente física y no dudaron de que obtendría alivio del remedio antes mencionado. Por lo tanto su madre gestionó en su nombre una visita a unos parientes por parte de su padre establecidos en Nueva York que desde hacía tiempo se quejaban de lo poco que veían a sus primos de Nueva Inglaterra. Viola fue enviada a esas buenas personas con una escolta apropiada y permaneció con ellas varios meses. Entre tanto su hermano Bernard que había empezado a ejercer como abogado decidió casarse. Viola volvió a casa para la boda aparentemente curada de su congoja con verdaderas rosas y lirios en las mejillas y una orgullosa sonrisa en los labios. Arthur Lloyd vino de Boston para asistir a la boda de su cuñado pero sin su esposa que en breve esperaba ofrecerle un heredero. Hacía casi un año que Viola no lo había visto. Se alegró sin saber apenas por qué de que Pardita se hubiera quedado en su casa. Arthur parecía feliz pero estaba más serio y adusto que antes de casarse. A ella le pareció que tenía un aspecto interesante pues aunque este vocablo en su sentido moderno todavía no había sido inventado podemos estar seguros de que la idea sí. La verdad es que sencillamente estaba preocupado por el estado de salud de su esposa. No obstante no dejó de observar ni mucho menos la belleza y esplendor de Viola y cómo eclipsaba verdaderamente a la pobrecita novia. La asignación que Pardita recibía para comprar ropa se le habían transferido ahora a su hermana que le sacaba un enorme provecho. La mañana siguiente a la boda Lloyd hizo colocar una silla de montar femenina en el caballo del criado que había venido con él de la ciudad y salió a dar un paseo ecuestre con Viola. Era una fría y clara mañana de enero. El terreno estaba pelado y duro y los caballos en buenas condiciones por no hablar de Viola que estaba encantadora con su sombrero empenachado y su chaqueta de montar azul oscuro ribeteada de piel. Cabalgaron toda la mañana, se extraviaron y se vieron obligados a detenerse a almorzar en un caserío. Cuando llegaron a casa ya había empezado el anticipado anochecer invernal. Mrs. Weingraub los recibió con cara larga. Al mediodía había llegado un mensajero enviado por Mrs. Lloyd. Había empezado a sentirse enferma y deseaba que su marido regresara inmediatamente. El joven profirió una blasfemia al pensar que había perdido varias horas y que vagando sin descanso ya habría podido estar junto a su esposa. No consintió en detenerse a cenar algo sino que montó en el caballo del mensajero y partió al galope. A medianoche llegó a su hogar. Su esposa había dado a luz una niñita. ¿Por qué no estabas conmigo? dijo ella al llegar él junto a la cabecera de su cama. Había salido de casa cuando llegó el mensajero. Estaba con Viola, dijo él inocentemente. Mrs. Lloyd dejó escapar un pequeño gemido y volvió la cabeza. Pero continuaba sintiéndose muy bien y durante una semana su mejoría no se interrumpió. Finalmente, sin embargo, a causa de alguna imprudencia en la dieta o de algún riesgo asumido innecesariamente, la mejoría se detuvo y la pobre mujer empeoró rápidamente. Lloyd estaba desesperado. Muy pronto resultó evidente que iba a exhalar el último suspiro. Mrs. Lloyd llegó a la conclusión de que su fin estaba próximo y declaró que estaba resignada a morirse. Al atardecer del tercer día, después de que tuviera lugar el cambio, le dijo a su marido que tenía el presentimiento de que no sobreviviría a aquella noche. Despidió a los criados y así mismo le pidió a su madre que se retirase. Mrs. Weingraub había llegado el día anterior. Había puesto a su hijita en una cama al lado de la suya y se había tumbado de costado con la niña contra su seno, mientras hacía las manos de su marido. La lamparita de noche estaba oculta tras las pesadas cortinas de la cama, pero un rojizo resplandor procedente del inmenso fuego de leños de la chimenea iluminaba la habitación. Parece extraño morir junto a un fuego como ese, dijo la joven tratando débilmente de sonreír. Si al menos tuviera un poco de ese fuego en mis venas, pero se lo había dado todo a esa pizquita de humanidad. Y bajó los ojos hacia su hija. Luego los alzó y dirigió a su marido una larga y penetrante mirada. El último sentimiento que persistía en su corazón era de recelo. Nos había recobrado de la conmoción que Arthur le había causado al contarle que mientras ella las pasaba moradas, él había estado con Viola. Confiaba en su marido casi tanto como lo amaba, pero ahora que iba a marcharse para siempre, su hermana le inspiraba un escalofriante horror. En su fuero interno presentía que Viola nunca había dejado de envidiarle su buena suerte. Y un año de feliz seguridad no había borrado la imagen de la joven ataviada con sus alas nupciales y sonriendo por su codicedo triunfo. Ahora que Arthur iba a estar solo, ¿qué no haría Viola? ¿Era hermosa? ¿Era encantadora? ¿Qué artes no utilizaría? ¿Qué impresión no causaría en el melancólico corazón del joven? Mrs. Lloyd miró a su marido en silencio. Resultaba difícil, después de todo, dudar de su fidelidad. Sus hermosos ojos estaban henchidos de lágrimas. Su rostro estaba descompuesto por el llanto. Sus manos la estrechaban afectuosa y apasionadamente. ¡Qué noble parecía! ¡Qué tierno! ¡Qué fiel y devoto! No, pensó Perdita, no está hecho para alguien como Viola. Nunca me olvidará. Ni Viola lo quiere de veras. Solo le gustan las vanidades y las galas y las joyas. Y bajó la mirada hacia sus blancas manos que la liberalidad de su marido había cubierto de anillos y hacia los fruncidos de encaje que adornaban el reborde de su camisón. Viola codicia más mis anillos y mis encajes que a mi marido. En aquel momento, el pensar en la rapacidad de su hermana, pareció proyectar una negra sombra entre ella y la indefensa figura de su hijita. ¡Arthur! Dijo. Tienes que quitarme todos los anillos. No quiero que me entierren con ellos. Algún día mi hija los llevará. Mis anillos y mis encajes y sedas. Hoy he hecho que los sacaran y me los mostraran. Es un magnífico vestuario. No hay otro parecido en toda la provincia. Puedo decirlo sin vanidad ahora que he terminado con él. Será una estupenda herencia para mi hija cuando se convierta en una mujer. Hay cosas en él que un hombre no puede comprar dos veces y si se pierden, nunca volveremos a ver otras iguales. De modo que guárdalas bien. Una docena de ellas se las leo a Viola. Ya se las he especificado a mi madre. Le doy aquel vestido azul y plata. Está hecho para ella. Yo solo lo llevé una vez. No me sentaba bien. Pero lo demás debe ser guardado religiosamente para esta pequeña inocente. Es providencial que su color sea el mismo que el mío. ¿Podrá llevar mis vestidos? Tiene los ojos de su madre. Ya sabes que las modas se repiten cada 20 años. ¿Podrá llevar mis vestidos sin retocarlos? Hasta que se los pueda poner se quedarán aquí discretamente envueltos en alcafor y pétalos de rosa. Y conservarán sus colores en la fragrante oscuridad. Tendrá el pelo negro y llevará mi traje de satén de color rosa vivo. ¿Me lo prometes, Artur? ¿Qué he de prometerte, cariño? Prométeme que guardarás los vestidos de tu pobre esposa. ¿Acaso temes que los venda? No, pero pueden dispersarse. Mi madre los envolverá adecuadamente y tú los guardarás y darás dos vueltas a la llave. ¿Te acuerdas del gran baúl que hay en el desván con refuerzos de hierro? Su capacidad no tiene límite. Ahí podrás ponerlos todos. Mi madre y el ama de llaves lo harán y te darán la llave. Y tú guardarás la llave en tu secreter y jamás se las darás a nadie que no sea tu hija. ¿Me lo prometes? Oh, sí, te lo prometo, dijo Loy, desconcertado ante la intensidad con que su esposa parecía aferrarse a ese plan. ¿Lo juras? Repitió Perdita. Sí, lo juro. Bien, confío en ti, confío en ti, dijo la pobre mujer mirándole con unos ojos en los que si él hubiera sospechado los vagos recelos de ella debería haber podido interpretar tanto una súplica como una certeza. Loy soportó la pérdida con serenidad y valentía. Un mes después de la muerte de su esposa en el transcurso de sus negocios surgieron circunstancias que le ofrecieron la oportunidad de ir a Inglaterra. Aprovechó la oportunidad como una distracción de sus sombríos pensamientos. Estuvo ausente casi un año durante el cual su hijita fue cuidada con ternura por su abuela. A su regreso volvió a abrir de par en par las puertas de su casa y anunció su intención de mantener la misma vida social que cuando vivía su esposa. Muy pronto llegó a pronosticarse que volvería a casarse de nuevo y hubo por lo menos una docena de muchachas de quienes puede decirse que no fue por culpa de ellas si durante los seis meses siguientes a su regreso la predicción no se cumplió. Durante ese intervalo siguió dejando a su hijita en manos de Mrs. Weingraub que ya que ella le aseguró que un cambio de residencia a tan terna edad era un riesgo para su salud. Sin embargo finalmente él declaró que su corazón anhelaba la presencia de su hija y que debía devolverla a la ciudad. Envió su carruaje y su ama de llaves para traerla a casa. A Mrs. Weingraub le aterraba que a su nietecita le sucediera algo por el camino y con arreglo de ese parecer Viola se ofreció a viajar con ella. Podría regresar al día siguiente de modo que se dirigió a la ciudad con su sobrinita y Mr. Lloyd se la encontró ante el umbral de su casa abrumado de gratitud por su amabilidad. En vez de regresar al día siguiente Viola se quedó allí toda la semana y cuando al fin volvió a aparecer en su casa resultó que sólo lo hacía para llevarse su ropa. Arthur y la niña no querían ni oír hablar de su vuelta a casa. La pequeña lloraba y gemía si Viola la dejaba y al ver su congoja Arthur perdía el juicio y juraba que también ella iba a morir. En resumidas cuentas nada le satisfacía excepto que Viola se quedara hasta que la pobrecita se hubiese acostumbrado a las caras desconocidas. Tardó dos meses en acostumbrarse pues hasta que no hubo transcurrido ese plazo Viola no se despidió de su cuñado. Mrs. Weingrath daba muestras de desaprobación por la ausencia de su hija. Declaró que no era apropiado y que era la comidilla de la ciudad. Se había resignado sólo porque durante la visita de la joven su hogar gozó de un insólito periodo de paz. Bernard Weingrath había llevado a su esposa a vivir a casa de su madre y entre ella y su cuñada existía una implacable hostilidad. Es posible que Viola no fuese ningún ángel pero en la vida cotidiana solía ser una muchacha bastante afable y si se peleaba con Mrs. Bernard no era sin mediar provocación. Que se peleaba sin embargo era indudable para gran enojo no sólo de su antagonista sino también de los dos espectadores de esos continuos altercados. Por consiguiente su estancia en la casa de su cuñado había sido deliciosa aunque sólo fuera porque eso la apartaba del objeto de su antipatía en el hogar materno. Lo era por partida doble, lo era diez veces más por cuanto la mantenía cerca del objeto de su antigua pasión. Los patéticos recelos de Mrs. Lloyd en lo referente a lo que Viola sentía por su marido se habían quedado muy cortos. Había sido una pasión al principio y seguía haciéndolo. Una pasión cuya rebosante vehemencia atemperada al delicado estado de los sentimientos de él no tardó en notar Mr. Lloyd. Como ya he dado a entender Lloyd no era ningún moderno petrarca. No era propio de él guardar una fidelidad eterna. Todavía no llevaba muchos días en la casa con su cuñada cuando empezó a convencerse de que era como se decía entonces una mujer diabólicamente hermosa. Está además de preguntar si realmente Viola puso en práctica esas insidiosas artes que su hermana se había sentido tentada a atribuirle. Basta decir que encontraba el modo de parecer más favorecida. Todas las mañanas solía sentarse ante la gran chimenea del comedor haciendo una labor de punto con la sobrinita a sus pies retosando sobre la alfombra o sobre la cola de su vestido y jugando con sus ovillos de lana. Muy pronto tendría que haber sido Lloyd y hubiese permanecido indiferente a las espléndidas sugerencias de aquel cuadro encantador. Viola quería una barbaridad a su hijita y nunca se cansaba de cogerla en brazos y de lanzarla al aire para volver a recogerla haciéndola gritar de entusiasmo embelezada. Muy a menudo sin embargo se permitía mayores libertades que la pequeña todavía no estaba dispuesta a aceptar y ella vociferaba de pronto su desagrado. Entonces dejaba la labor de punto y extendía sus bellas manos con la grave sonrisa de una joven cuya virginal imaginación le hubiera revelado todas las artes conciliadoras de una madre. Lloyd le entregaba a la niña, sus miradas se encontraban, sus manos se rozaban y Viola apagaba los sollozos infantiles sobre los nivios pliegues de la pañoleta que cruzaba su pechera. Su dignidad era perfecta y nada podía ser más discreto que el modo en que aceptaba la hospitalidad de su cuñado. Casi podría decirse tal vez que en su reserva había algo de desabrimiento. Lloyd tenía la molesta sensación de que ella estaba en la casa y sin embargo era inabordable. Media hora después de la cena, al comienzo mismo de las largas veladas invernales, ella encendía su vela, le hacía al joven una reverencia de lo más respetuosa y se iba a acostar. Si eso formaba parte de sus artes, Viola era una gran artista. Pero su efecto era tan lento, tan gradual. Estaban calculadas para afectar a la imaginación del joven viudo con un creyendo tan exquisitamente matizado que, como ya ha visto el lector, transcurrieron varias semanas antes de que Viola empezara a convencerse de que sus ganancias cubrirían su desembolso. Cuando estuvo prácticamente convencida de ello, hizo el equipaje y volvió a casa de su madre. Esperó durante tres días. Al cuarto apareció Mr. Lloyd, un respetuoso pero apasionado pretendiente. Viola lo escuchó hasta el final con gran humildad y le aceptó con infinita modestia. Es difícil suponer que Mrs. Lloyd habría perdonado a su marido, pero si algo podría haber desarmado su resentimiento, habría sido la ceremoniosa continencia de aquella entrevista. Viola no le impuso a su novio más que un corto periodo de prueba. Se casaron, como convenía, en la más estricta intimidad, casi en secreto, con la esperanza, tal vez, como alguien comentó burlonamente en su momento, de que la difunta Mrs. Lloyd no llegara a enterarse. Al parecer, el casamiento fue venturoso y cada una de las partes obtuvo lo que había deseado. Lloyd, una mujer diabólicamente hermosa. Y Viola, pero los deseos de Viola, como habrá advertido el lector, siguen siendo bastante misteriosos. En su felicidad mutua hubo, a decir verdad, dos tachas. Pero el tiempo podría, tal vez, destruirlas. Durante los primeros tres años de su matrimonio, Mrs. Lloyd no consiguió ser madre y su marido, por su parte, sufrió grandes pérdidas de dinero. Esta última circunstancia le impuso una importante reducción de gastos y, por fuerza, Viola no pudo ser tan gran dama como la había sido su hermana. Se las ingenió, sin embargo, para desempeñar con ininterrumpida firmeza el papel de mujer elegante, aunque hay que confesar que ella requirió el despliegue de un ingenio mayor de lo que corresponde al auténtico sosiego aristocrático. Desde hacía mucho tiempo había comprobado que el estupendo vestuario de su hermana había sido confiscado en beneficio de su hija y estaba languideciendo en la ingrata penumbra del polvoriento desván. Era indignante pensar que aquellas delicadas telas esperarían hasta que las reclamase una niña que se sentaba en una trona y tomaba papillas de leche con cuchara de madera. Viola tuvo el buen gusto, no obstante, de no hablar del asunto, hasta que hubieron expirado varios meses. Entonces, por fin, abordó tímidamente a su marido. ¿No era una lástima que se echaran a perder tantas galas? Pues se echarían a perder descoloridas comidas por la polilla y devaluadas por los cambios de la moda. Pero Loy le contestó con una negativa tan brusca y perentoria que ella comprendió que de momento su tentativa era vana. Pasaron seis meses, sin embargo, que trajeron consigo nuevas necesidades y nuevos antojos. Los pensamientos de Viola se cernían amorosamente sobre las reliquias de su hermana. Subió a examinar el baúl en el que estaban prisioneras. Sus tres grandes candados y sus refuerzos de hierro constituían un intratable desafío que no hizo más que estimular su deseo. Había algo exasperante en su incorruptible inmutabilidad. Era como un viejo sirviente ceñudo y canoso que no se despegara la boca acerca de un secreto de familia. Y además, su enorme amplitud daba idea de su capacidad. Y cuando Viola golpeó su costado con la punta de la zapatilla, dio la impresión de estar completamente lleno, lo que la hizo ruborizarse por sus vehementes deseos frustrados. Es absurdo, exclamó. Es indecoroso, es inicuo. Y enseguida decidió llevar a cabo otra tentativa ante su marido. Al día siguiente, después del almuerzo, cuando él se hubo tomado su vino, valientemente empezó de nuevo. Pero él la cortó en seco con gran severidad. Una vez por todas, Viola dijo, es completamente imposible. Me sentiré seriamente disgustado si vuelves a hablarme del asunto. De acuerdo, dijo Viola. Me agrada enterarme de la valía que se me considera. Cielo santo, gritó. ¡Qué feliz soy! Es agradable sentirse sacrificada a un capricho. Y sus ojos se llenaran de lágrimas de enojo y decepción. Loy tenía el natural horror de un hombre bueno a los sollozos de una mujer y trató, podría decir, condescendió a explicarse. No es un capricho, querida. Es una promesa, dijo. Un juramento. Un juramento. Menudo asunto para un juramento. ¿Y a quién, si se puede saber? A perdita, dijo el joven, alzando la mirada un instante, pero bajándola de inmediato. ¡Perdita! ¡Ah, perdita! Y Viola rompió a llorar. Su pecho palpitó con agitados sollozos. Unos sollozos que eran la réplica largamente diferida del violento acceso de llanto al que había dado rienda suelta la noche que descubrió los esponsales de su hermana. Tenía la esperanza en sus mejores momentos de que había acabado con sus celos, pero su indeleble temperamento la había traicionado. Y si se puede saber, ¿qué derecho? Gritó. Tenía perdita a disponer de mi futuro. ¿Qué derecho tenía a obligarte a ser mezquino y cruel? ¡Ah, qué digno lugar ocupo y qué bonito papel represento! Tengo a mi disposición lo que perdita dejó. ¿Y qué es lo que dejó? ¡Qué poco he sabido hasta ahora! ¡Nada! 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 Era un razonamiento muy endeble, pero un apasionamiento muy efectivo. Chloe pasó el brazo alrededor del talle de su esposa y trató de besarla, pero ella se lo quitó de encima con espléndido desdén. Pobre hombre. Había codiciado a una mujer diabólicamente hermosa y la había conseguido. Su deden era inadmisible. Se marchó zumbándole los oídos, indeciso, confundido. Ante él estaba el secreter y dentro la sagrada llave con la que su propia mano había echado el triple cerrojo. Se adelantó y lo abrió y sacó la llave de un cajón secreto envuelto en un paquetito que él mismo había sellado con su propio blason. Teneo, rezaba la divisa. Guardo. Pero le avergonzaba volver a ponerla en su sitio. La arrojó sobre la mesa ante su esposa. Guárdala, gritó ella. No la quiero. La odio. Yo me lavo las manos en este asunto, dijo su marido. Dios me perdone. Mrs. Loy se encogió de hombros con indignación y abandonó la habitación mientras el joven se retiraba por otra puerta. Diez minutos más tarde, Mrs. Loy volvió y encontró la habitación ocupada por su pequeña hijastra y la niñera. La llave no estaba sobre la mesa. Miró a la niña. Estaba subida en una silla con el paquetito en las manos. Había roto el sello con sus propios deditos. Mrs. Loy se apoderó de la llave a toda prisa. A la hora habitual de la cena, Arthur Loy regresó de su despacho. Era el mes de junio y la cena se servía a la luz del día. La comida estaba sobre la mesa, pero Mrs. Loy no aparecía. El criado, a quien su señor envió en su busca, volvió asegurando que su habitación estaba vacía y que las mujeres le habían informado de que no la habían visto desde el almuerzo. Es verdad que habían notado que había estado llorando y suponiendo que se había encerrado en su habitación, no la habían molestado. Su marido la llamó por su nombre por diversas partes de la casa, pero sin obtener respuesta. Por último, se le ocurrió que podría encontrarla si se dirigía al desván. La idea le produjo una extraña sensación de malestar y les ordenó a los criados que se quedaran abajo, no deseando ningún testigo de su búsqueda. Llegó al pie de las escaleras que conducían al piso más alto y se detuvo con la mano en la barandilla pronunciando el nombre de su esposa. Le tembló la voz. Llamó de nuevo en tono más alto y firme. El único sonido que rompió el rotundo silencio fue el débil eco de su propia voz, que repetía su llamada bajo el gran alero. De todos modos, se sintió irresistiblemente impulsado a subir las escaleras. Desembocaban en una amplia sala llena de armarios de madera, en cuyo extremo había una ventana orientada a poniente que dejaba pasar los últimos rayos solares. Frente a la ventana estaba el enorme baúl. Ante el baúl, arrodillada, el joven vio con asombro y horror la figura de su esposa. Al instante salvó la distancia que lo separaba privado del habla. La tapa del baúl estaba abierta, exhibiendo entre servilletas perfumadas su tesoro de telas y joyas. Viola había caído hacia atrás mientras permanecía arrodillada y había quedado con una mano apoyada en el suelo y la otra oprimida contra el corazón. Sus extremidades mostraban la rigidez de la muerte y su rostro, a la desvaída luz del sol, el terror a algo peor que la muerte. Sus labios estaban entreabiertos como si hubiera suplicado, llena de consternación y angustia. Y en sus exangües, frente y mejillas relucían las huellas de diez horrendas llagas de dos vengativas manos fantasmales. Henry James ¡Gracias! ¡Gracias!